...mexicano que sea novato en la historia del béisbol de las grandes ligas, solo Fernando Valenzuela. Solo Fernando Valenzuela. Hasta donde yo estoy, sí. Trueno del Milo por el jardín izquierdo. La pelota para atrás, para atrás y está del otro lado. Cuadrangular de Milo Salas. Ismael con su primero de la campaña por todo el jardín izquierdo, amigos.